Hola, en esta ocasión voy a hablarles del sistema de electrocardiografía a distancia que permite hacer atención sobre temas del corazón. Las señales de alerta de algún problema cardíaco son Fuerte presión en el pecho, dolor que se extienda a la mandíbula o a los brazos principalmente a la izquierda, punzadas insistentes en el pecho después de realizar una actividad intensa dolor que aumenta si se acuesta y disminuye si se levanta mareo, náusea o vómito, sudoración e incluso síntomas de agruras o dolor estomacal. Si usted tiene alguno de los síntomas antes mencionados lo primero que debería hacer es solicitar asistencia a través de presiones o botón Lo siguiente que debería hacer es tomar su electro en lo que se realiza la conexión al centro médico y colocar el punto robo en la penúltima costilla del lado izquierdo y el verde justo en el centro del pecho. Presione su botón, esto hace que el sistema empiece a mandar a la central médica la información de la situación de su corazón y con esto la central médica puede a través de una entrevista y los datos que vea su corazón evaluar perfectamente la situación y darle indicaciones, por ejemplo permanezca en el lugar que está, lo que está sintiendo no es necesario hospitalización o en el caso necesario hacer todos los preparativos para ya sea enviar una ambulancia o preparar el hospital para su área. Aquí tenemos entonces el sistema que es lo que están viendo los médicos de la central mientras usted está solicitando ayuda. Puede ver que aquí viene la lista de los dispositivos. Además, la información viene en tiempo ahora. Con la información que se va recabando de la entrevista que se hace actualmente al teléfono y los datos que se reciben del dispositivo de electrocardiografía los médicos de la central pueden elaborar diagnósticos certeros sobre su situación actual dándole indicaciones sobre si es necesario permanecer en su domicilio o trasladarse a un hospital para una mayor evaluación. De esta forma hacemos análisis longitudinales sobre su salud. Esto es, no es solamente el día que se siente mal, sino que nos damos cuenta qué tan seguido usted tiene problemas de salud, qué tanto tiempo duran estos problemas y qué diagnóstico se ha dado en cada uno de ellos. El sistema que ofrecemos es el más avanzado en cuidados a distancia ya que eliminamos transportes innecesarios, cuidamos al máximo su salud siempre hay un médico atento para darle respuesta a todas sus inquietudes de salud. La tecnología ha permitido que podamos tener atención inmediata en donde sea con la calidad requerida y toda la información que el médico necesita para dar el mejor diagnóstico. Y recuerda, hay tecnología que le permite vivir plenamente sin tener que vivir con el miedo de qué pasaría. Con botón médico reciba presión pronta, oportuna y en donde usted se encuentra.